¡Ah! ¡Toda! ¡Ah! 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 Levanten la mano, acá vamos, ¿sí? Chicos, amigos arriba, los que tengan en el bote, Pechote, saluda, amigos, ok. Y nos vamos. ¡Ok! ¡Ok, vamos abajo! ¡Voy a subir! ¡Es que se ven bien! ¡Es que se ven bien! ¡Es que se ven bien! ¡Ess que se ven bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, sí! ¡Ay, mira! Ahí adentro también hay varios. Ahí, mira. ¿No les ves el lomo? Mira, ve acá hay uno, abajo. ¿Ve? Ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está?